Pinkfong ¡Wow! ¡Suscríbete y dale like! ¡Hoggy! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggy! ¡Helado! ¡Helado, chicos! ¡Helado, chicos! ¡Oh! Tin Marín de dos pingües Cucara, Mácaratí, Tere, Fue Yo no fui, fue, Tete ¡Tin Marín de dos pingües! ¡Oh! ¡Oh, no! Tin Marín de dos pingües Cucara, Mácaratí, Tere, Fue Yo no fui, fue, Tete ¡Tin Marín de dos pingües! ¡Helado, chicos! ¡Helado, chicos! ¡Salió, Mácaratí, Tere, Fue Salió, Mayan! ¡Salió, Jenny! ¡Sale otro más! ¡Y es! ¡Ja, ja, ja, ja! Tin Marín de dos pingües Cucara, Mácaratí, Tere, Fue Yo no fui, fue, Tete ¡Tin Marín de dos pingües! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Busca Hogi en español en YouTube!